Fabricio Polo Reyes perdió una pierna en un accidente vehicular mientras laboraba como conductor en un bus interprovincial de la empresa de transportes América Express y a la fecha no ha recibido ningún beneficio laboral, lejos de ello fue despedido. De ahí me pasé a la Junta Médica donde me dan de alta, me dice, ¿sabe qué? Ya usted se va a reincorporar al trabajo. Yo me he ido a ver acá al señor, al administrador Miguel Palacios, y donde el señor me dice, ¿sabe qué? Usted acá ya no tiene que ver nada, me dijo ya. Ahorita se encargan entre su abogado con el abogado de la empresa, usted acá ya no existe para nada ya. El accidente ocurrió en abril de 2014. Inicialmente, según refiere, la empresa se comprometió en indemnizarlo. Sin embargo, tiempo después desconoció el compromiso hecho en la vía extrajudicial. Desde ahí yo he ido por lo menos, me he ido a ver a la fiscalía donde me he dado cuenta todo, archivado todo el caso. Yo he presentado pruebas de los reportes del GPS, todo, todo, donde no acceden, dice que ya esas pruebas ya no son suficientes. Fabricio Polo es padre de dos niños. Pide a la justicia que el caso sea desarchivado y no quede en la impunidad.